hola a todos bienvenidos pues miren hoy nos encontramos en el campo de agave pero no vamos a estar hablando de los agaves sino miren de estas varitas varitas mágicas que muchos le van a llamar verdad pues miren les presento estos son mis mezquites plantados ya desde hace un año ya casi dos año y medio dos años creo si no mal recuerdo desde semilla pues si miren estos son mis mezquites de semillas como pueden ver apenas algunos están retoñando otros me los ganaron las arrieras y los dejaron otra vez pelones por cierto las arrieras hormigas son un este por son este predador no de estas plantas ya que estas plantas tienen muchos azúcares porque incluso los chivos son que lo siguen mucho miren les digo me lo ganaron unas arrieras porque pues porque ven húmedo ya es para que tuviera mucho retoño pero no está muerto no así que todavía está a salvo y esta es la actualización también de estos mezquites ya que muchos me lo han estado pidiendo oye cómo van oye cuánto crecieron este vídeo ya es un poco viejo así que no no es este no estamos hablando en septiembre si no estamos hablando como por mayo junio si gustan y ustedes quieren podemos hacer una actualización ahorita en septiembre y miren apenas están algunos sacando retoñitos pero les digo pueden podemos hacer una actualización en septiembre y ver pues como como quedaron no todo este año después de las lluvias ustedes déjenme saber si van a querer el vídeo yo con mucho gusto se los hago por ahí de finales de septiembre ya estamos a finales de septiembre se los hago por octubre y miren pues así van muchos de ellos se acuerdan que les hicimos poda antes de pasarlos nada más era la varita pues miren ellos mismos vuelven a sacar otra vez tipo arbusto aquí abajo es un árbol que estoy viendo que durante sus inicios saca mucho por abajo saca mucho como tipo arbusto no sé si sea normal ya que no he visto uno en pues un mezquite así no simplemente veo los que tengo en casa saber la verdad que sacan mucho mucho retoño mucho bracito y tratan de crecer más más como arbustos no y pues miren este es un guaje un guaje de un guaje perdón un guamúchil este lo trajimos de casa ya que pues dijimos lo germinamos también el guamúchil si germinan los guamúchiles vean cómo va de grandote pero pues lo quisimos traer para acá para ver si llega a pegar no hemos visto que durante el camino para venir para que este terreno encontramos este guamúchiles en plena acequia en pleno cerro pues dijimos hay que probar el nuestro no esto es uno de los mejor sitios que tengo ahorita pues vamos a empezar así nada más no para caminarle rápido porque recuerden que pues lo pusimos en casi todo el perímetro del terreno no vamos a estar mucho mucho a detalle ya que no muchos de ellos tienen hojas algunos apenas están retoñando apenas están reviviéndose como pueden ver no hay mucha hierba entonces quiere decir que apenas está saliendo pues las lluvias no uno de ellos aquí ahora sí que trabajando en el agave le dieron un machetazo le dieron un machetazo pero no se murió ahora sí que nomás le cortaron un poco y no se murió creo que es este si no mal recuerdo miren sí creo que es este miren cómo está vieron está sacando hacia los lados está sacando ramitas nuevas una de esas vamos a seleccionar las este como les digo este es un vídeo ya ya largo ya largo perdón ya viejo y miren les vuelvo a decir abajo sigue sacando como si fuera un arbusto no miren apenas si quiere sacar una así se veían antes antes de que me los ganaran y miren el tronquito del árbol principal ya se ve ahí más o menos de unos un centímetro dos centímetros de grosor este por igual miren ya se ve grande vean lo pero la misma cosa no sigue sacando hacia hacia los lados a ver ahora vamos a explicarles cómo lo tenemos este cultivado no como lo estamos cultivando sinceramente nada más se acuerdan de la plantación le echamos este lo que es este lluvia sólida de ahí pues no se le ha hecho nada 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 no por eso sí se le echó un poco de agua por ahí de enero febrero si no mal recuerdo ya no me acuerdo bien el mes se les echó una cubetada de agua nada más de ahí afuera por eso yo creo también están un poco aletargados porque apenas empiezan las lluvias entonces ellos intentan sacarlas la mayor ramas que puedan no lo que uno si quisiera en vivero es cortarle esas ramas que van por abajo y dejar un solo un solo tronco un solo palo miren para que vaya creciendo hacia arriba que es lo que uno quiere no ahora aquí en campo silvestre como les estoy diciendo no les hago nada no les he tocado nada quiero cortarles estas ramas de abajo pero como les digo ya es un vídeo viejo entonces lo quiero hacer no sé si al final de temporada o esperarme hasta el próximo año y por aquí empiezan las lluvias y podarle todas esas ramitas no eso es una u otra ahorita recuerden que estas plantas o estos árboles en lo que es invierno para mí es este diciembre enero febrero más o menos bueno de febrero ya no tanto aquí no es que haya mucho frío no pero este árbol si tira su hoja si es un es un caduco como se les conoce el caduco son los árboles que tiran sus hojas durante el invierno y vuelven a sacar durante primavera no los caducifolios que se les conoce también pues vamos a ver cómo se comportan les digo si gustan les hago un vídeo ya más profundidad de aquí a octubre ya un vídeo reciente ya no va a ser como éste pero pues para que vean pues cómo quedó cómo van los los arbolitos de mezquite hasta ahorita pues así es su primer temporada de lluvia recuerden que la otra lo plantamos pues a mitad más o menos no ya por mayo yo creo que ya tiene un añito en un añito y medio y pues déjenme saber sus comentarios déjenme ver cómo van los suyos yo como les dije esto los olvidé son unos arbolitos que simplemente planté les puse la ayuda que es la el agua sol la lluvia sólida y de ahí en fuera miren no les he tocado nada no los he regado no los he podado nada 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 no a lo mejor hasta los chivos se lo han comido ampas pasan chivos por acá vean este que grande está pero éste así lo trajeron este fue es un segundo una replantada ya que teníamos uno que en casa miren cómo se desarrollan con mayor agua claro está ahí si tenía riego cada dos tres días o cada que se riega el jardín verdad entonces vean qué diferencia hay entre uno de cerro completamente los anteriores que pasamos a este que acabamos de trasplantar hace hace poco si no mal recuerdo lo plantamos en diciembre y pues venía bien venía con buen riego y pues lo volvimos como les digo a regar en enero febrero con un poquito de agua ya de febrero a mayo pues ya no pero miren cómo está la verdad que es el más grande pero con esa diferencia que es el único que acabamos de trasplantar en estos meses por así decirlo en este año los anteriores recuerden que están desde el año pasado y pues bueno no hay mucho más que decirles les digo me los ganaron las arrieras a lo mejor los chivos también pero pues ahí van creciendo si quieren les hacemos el otro vídeo déjenmelo saber así en los comentarios un saludo a todos y nos vemos en el próximo